...que nos exhibe exactamente cuál es la versión del equipo nacional. Este es el equipo olímpico mexicano. Si bien es cierto, Suiza está totalmente diluido, no encuentra el partido. Tiene que ver con dos circunstancias. La entrada de Jiménez. Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni. La tira de Oribe, se acabó la historia. ¡Gol! 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 ¡De México! Gol de Oribe Peralta que llega con fortaleza. Aprovecha el error de la saga. Se le va prácticamente entre las piernas al 5-Folter. Y cuando le sale Benaglio en la media vuelta, Fulvina, Ligida, penetra el arco suizo. Y México es primero de grupo. México va a jugar en la mañana del sábado en Güembley en la cancha de los más grandes. Desde la historia. No pudo Casami. Bien recuperó a Quino. Salcido se la deja a Jiménez. Y otra vez a Quino. Ataca a México con tres. Defiende en tres. Pedía Giovanni. Se equivoca. Se tarda a Quino. La rechaza a Lambis. Recuperación entonces para Ponce. A Ponce que amaga. Sigue Ponce. Ponce busca a Oribe. Siempre estuvo buscando a perfil izquierdo o a Oribe. Peralta cuando le quedó a la derecha no le quiso pegar. Pero aparte, qué buena amague hace Ponce. Ya están jugados los suizos. Entonces el amaga al intentar engañar. Y pronto también casi se desparraba. Es cuestión de serenidad. De decidir bien. Y esto acaba dos o tres. ¡Jiménez! ¡Notable! Sobresaliente monumental. Impresionante lo que hizo Benaglio. ¡Qué manotazo espectacular del guardameta suizo! Y va a ser un golazo tremendo por parte de Jiménez. Esto es lo que te regala Jiménez. Aprovecha puntualmente que el campo, ahí hay un borlote. Salta la pelota y ahí es donde la conecta Jiménez. Ya habías platicado tú de Benaglio, del Wolfsburgo. Un portero de estos fantásticos de mundo. Que tienen los récords... ¡Gracias! ¡Gracias!